Bienvenidos a un nuevo vídeo, en el vídeo de hoy vamos a hablar de la actualidad de los Medias Rojas de Boston porque este equipo de Boston una vez más terminan tomando una decisión que ha generado mucha polémica alrededor de los fans una decisión que muchos fans no entendieron porque la terminan tomando yo al principio no entendí pero ya después sacaron la información de las razones por las cuales terminan tomando esa decisión ahorita les voy a explicar por qué pero hay que hablar primero del partido contra los nacionales de Washington el juego 2 muchos me han preguntado por qué no hago análisis de los partidos todos los días muchas veces es porque no tengo tiempo y de vez en cuando cuando puedo a pesar de que se gana o se pierda trato de dar un pequeño pues no un gran análisis porque me tomaría mucho tiempo pero un pequeño resumen del juego equipo de Boston terminan ganando el segundo de la serie ante los nacionales de Washington este vídeo lo van a ver el día domingo por lo cual se estaría cerrando ya la serie veremos si equipo de Boston son capaces de ganar ese juego y de ganar la serie o si la terminan perdiendo Alex Cora se fue con la siguiente line-up Jaren Duran, Willie Abreu, Tyroneal, Devers, Grissom, Dominic Smith, Riz McGuire, David Hamilton y Rafaela una vez más una line-up diferente como es de costumbre equipo de Boston estuvieron en problemas casi todo el juego por el lado ofensivo ya hice un vídeo hablando de la ofensiva Jaren Duran tuvo 3 turnos, una producida, un hit Rupert Snyder también tuvo un turno con un hit Willie Abreu 3 turnos que terminó pegando un honrón Romy González un turno, una anotada Tyroneal 3 turnos, una anotada, una base por vuelo, un ponche Devers que terminó siendo el héroe de ese partido en donde básicamente equipo de los nacionales de Washington toma la decisión en lugar de enfrentar a Tyroneal toma la decisión de darle la base por bolas intencional y terminan decidiendo enfrentarse a Devers y Devers los termina haciendo pedazos, los hace pagar que ya era hora de que el señor Rafael Devers respondiera después de que quedó a deber en estos últimos juegos sobre todo con gente en base para hacer un poco de carreras al final termina respondiendo y termina vistiéndose del héroe y ayuda a Boston a ganar ese juego 4 turnos de Devers, 2 anotadas, 2 hits, 2 ponches Grissom que pues bueno no está bateando esperamos que pueda empezar a batear 4 turnos, un ponche Dominique Smith, no pasa nada con ese señor 3 turnos, 2 chocolates Griss McGuire, 3 turnos, un hit David Hamilton, 3 turnos, una anotada que no tardan en bajar a David Hamilton y Rafaela tampoco, nada del otro mundo con él muy irregular todavía 3 turnos y un ponche en total la ofensiva 31 turnos, 4 anotadas 6 hits, 1 base por bola y 7 chocolates el abrior de Boston fue el señor Cooper Criswell trabajando 5 entradas, 3 hits, 2 carreras 1 base por bola 9 ponches que es la career highlight de ponches de Cooper Criswell en su vida su career highlight anterior fue de 7 terminó superando su marca ahora con 9 2 home runs y dejando efectividad de 2.10 una efectividad buenísima para un tipo que hace algunos años era un descarte de los Reales de Kansas City y de los Reyes de Tampa y que llegó como experimento y que terminó haciendo bien las cosas una vez más ante los nacionales de Washington Brennan Bernardino que se sigue consolidando como uno de los mejores relevistas zurdos en el béisbol de las grandes ligas trabajando una entrada un tercio un hit con un ponche dejando efectividad buenísima de 0.53 Justin Slayton 2 tercios una base por bola Chris Martin ahí va poco a poco una entrada Kellen Jansen también se vio muy dominante en este salomento consiguiendo el salomento ya 6 de Kellen Jansen en el año una entrada con dos ponches dejando efectividad de 2.84 en total el picheo 9 entradas 4 hits 2 carreras que fueron limpias los 2 home runs 2 bases por bola 2 ponches y esos 2 home runs que le pegaron al señor Cooper Criswell que quiero hablar de Cooper Criswell mucha gente me ha dicho que ya me estoy convirtiendo en un fanático de Criswell no les voy a negar nada la verdad es que sí está haciendo muy bien las cosas me está sorprendiendo muchísimo este señor y bueno él lleva ya 6 juegos marca de 2 y 1 efectividad de 2.10 25 entradas 2 tercios 25 ponches y una whip de 1.01 que de hecho sigue la racha ya está ahorita que cuando Cooper Criswell es el lanzador Boston están invictos tienen marca de 5 y 0 cuando Cooper Criswell es el abridor entonces una vez más sigue ahí la racha este pelotero para los que no sepan ha enfrentado a varios equipos él inició contra los Angels Cleveland dos veces San Francisco Minnesota y contra equipo de los nacionales de Washington sigue haciendo muy bien las cosas y esperemos que se termine quedando en el roster de grandes ligas como les pareció este juego que opinaron de este juego les gustó no les gustó yo por momentos la sufrí creí que no se iba a pasar lo de siempre pero apareció Rafael Devers y terminó dejando a los nacionales de Washington ahí y luego vino Ken Jansen y terminó haciendo lo suyo con información del insider Christopher Smith Garrett Whitlock estaría iniciando su rehabilitación el día miércoles en la Worcester se esperan que sea solamente una salida la del señor Garrett Whitlock en la Worcester obviamente equipo de Boston no les interesa cuántas carreras le van a hacer cuántos kits le dieron cuánto bases por bola dio lo que les interesa a Boston es simplemente ver cómo se siente Whitlock durante y después de la apertura es lo que quiere Boston si Whitlock se siente bien durante o después de la apertura por supuesto que a muchos no les gusta la decisión de Boston de seguir con Garrett Whitlock en la rotación yo también he dado mi postura sobre este tema a mí me gusta más como relevista aunque sus números y lo dije ya anteriormente en esta campaña 2024 como abridor son números muy buenos cuatro juegos efectividad de 1.96 18 entradas un tercio 17 ponches y whip de 1.15 lleva un ganado y no ha perdido ninguno ahí están los números y equipo de Boston van a seguir insistiendo con Garrett Whitlock en la rotación porque al final es la apuesta que ellos tienen y para que cambien de opinión tendría que pasar algo extraordinario o sea Whitlock tendría que de plano no dar los resultados o no sé tendrán que llegar refuerzos o debutar prospectos y que demuestren ser mejores que Whitlock por ejemplo yo de entrada creo que Whitlock mientras se mantenga saludable lo vamos a ver en la rotación en la campaña 2024 vuelvo a repetir el día miércoles va a ser su rehabilitación en triple A va a tener su salida y si todo sale bien lo tendrían que activar después de esa salida bueno hay que hablar ahora del tema que ha generado polémica de la decisión que ha generado polémica como saben el día domingo Brian Bello estará de regreso para cerrar la serie contra los nacionales de Washington para activar a Brian Bello tenías que dejar en triple A a un pitcher equipo de Boston en lugar de tomar la decisión de bajar a triple A al zurdo Cambozer toman la decisión de bajar al derecho Josh Winkowski un pelotero que ha tenido que se abridor en estos últimos juegos por las lesiones y que lo estaba haciendo muy bien y por qué toman esta decisión cuál es la razón por la que equipo Boston toman esta decisión de acuerdo con información de Fenway Rundown ha mencionado que Andrew Bailey no estaba encajando muy bien con Josh Winkowski y que el propio Josh Winkowski no estaba encajando de buena manera con el plan que tiene Andrew Bailey con sus pitchers dice que tiene Winkowski un problema de swing y el fallo y también de control que de hecho se ha dado un paso atrás como relevista tiene efectividad de 3.33 con una FIP de 4.26 ahorita hace rato encontré un dato interesante de Josh Winkowski como este lanzador abridor en este año y como relevista en este año y curiosamente tiene mejores números como abridor este año que como relevista estoy aquí buscando ese dato aquí está miren Josh Winkowski ha aparecido un total de 12 juegos en donde tuvo una marca de 1 y 1 efectividad 3.33 en 9 apariciones en relevo tuvo una efectividad complicada de 4.61 mientras que en 3 aperturas tuvo efectividad de 1.69 al final Winkowski ha sido como muy regular recuerden que la campaña 2023 fue una de las revelaciones del picheo de los Medarojas de Boston junto con Corey Crawford y el propio Brendan Merlino teniendo efectividad de 2.88 en 60 juegos solamente abrió un juego en el año 2023 después de hacer su debut como abridor en el año 2022 dejando efectividad de 5.89 en un total de 14 juegos como abridor es por eso que equipo Boston toma la decisión de bajar a Josh Winkowski esto no significa que Andrew Bailey piense que no sirve o que no lo quiere no es simplemente una decisión de que de momento Winkowski no está haciendo bien las cosas y que simplemente quieren que vaya a AAA para que trabaje por supuesto que es una opción para subir en algún momento ya sea por lesiones o por baja de juego imagínense si el día de mañana sale la noticia de que se quebraron 4 pitchers Josh Winkowski por supuesto que podrá subir el día lunes por ejemplo entonces es eso básicamente la decisión que toma Boston de mandar a Winkowski a AAA activan a Brian Bello ustedes díganme que es lo que opinan sobre esta decisión de Boston por supuesto que como relevista Josh Winkowski ha mostrado un retroceso muy grande de pasar de ser un tipo de efectividad de 2.88 a ser un tipo de efectividad de 4 vuelvo a repetir como relevista lo curioso es que le estaba yendo bien como abridor pero el equipo Boston no lo quieren como abridor ¿por qué? porque viene de regreso Bello que él es abridor tienes a Cooper Cruz que está haciendo bien las cosas y en los próximos días viene de regreso Whitlock entonces Winkowski la única manera de que se quedara era como relevista pero no está haciendo bien las cosas como relevista es por esa razón por la que lo terminan mandando a la AAA y Brian Bello pues bueno él tiene 5 juegos estaría abriendo su sexto juego de la campaña marca de 3 y 1 efectividad de 3 0 4 26 entradas 2 tercios 26 punches y whip de 1.05 y bueno esto por hoy ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto y hasta pronto